Delegaciones de alto nivel de los gobiernos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia se reunieron este martes en Managua con el general Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, con quien abordaron temas de interés común. El desarrollo de los lazos de amistad con los socios clave en América Latina y el Caribe sigue siendo una de las principales prioridades de Moscú. La importancia de su opción para el mundo y sobre todo para Rusia está creciendo rápidamente. Son sus países los que están a la vanguardia de la verdadera soberanía de América Latina y su puesto de pleno derecho en el escenario internacional. Quisiera dar las gracias especiales a sus estados por una línea de política exterior equilibrada en el contexto de la campaña agresiva sin precedentes liberada por Occidente contra Rusia. El funcionario ruso invitó a las autoridades nicaragüenses a formar parte de la duodécima reunión internacional de los representantes para los asuntos de seguridad que se llevará a cabo en San Petersburgo del 23 al 25 de abril y reiteró el respaldo a sus socios claves de América Latina y el Caribe. Por nuestra parte estamos dispuestos a prestar todo el apoyo necesario pleno e integral a nuestros amigos latinoamericanos. Quisiera recordar que en la versión actual de nuestra concepción de la política exterior está señalada de manera separada la necesidad de apoyar los estados latinoamericanos que están sometidos a la presión por parte de Estados Unidos y sus aliados en la defensa de su soberanía e independencia. En particular, mediante el desarrollo y ampliación de la interacción en los ámbitos de seguridad, la cooperación militar y técnico-militar y otros campos de interés mutuo. Fue falta reforzar nuestra coordinación en los foros internacionales. En tanto, el jefe del Ejército de Nicaragua, General Julio César Avilés, quien también formó parte del encuentro, agradeció a la Federación de Rusia por respaldar la voluntad de Nicaragua de defender su derecho soberano ante agresiones extranjeras. Guillermo Rodríguez, Voz TV.